El chabelo y la mera compañera Fue tuya Colocho, colocho, colocho No me deje de pinza colocho No, me colocho Mira mucho No, me colocho 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 Venga, venga Cuanto que tu te pones ahí Si Ah Si No, 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 no No, no, no Si No, 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 no Lo voy a hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!